también me tocó una vez güey que me gustaba una chica güey la llevé a una fiesta güey y mi compa le empezó a tirar el pedo a la güey. Pero el compa sabía que. Sí güey él sabía que me gustaba güey. Pero. Yo tiré el pedo güey y güey me dijo Ángel vámonos y le dije. La morra. Sí. Ok. Y le dije pues bueno y ya nos fuimos güey ya la fui a donde. Iba con sus amigos güey. Ok. Nada más las fui a dejar ahí a la estación más cercana güey me regresé. No le dije nada a mi compa güey. Ah no no se lo hiciste. Nada más me alejé sigilosamente de. De él. O sea sí güey. Aparte que lo veía porque jugaba fútbol con él los domingos güey. Y ya después se salió ese güey y dije yo nunca le dije nada güey. O sea. O sea nunca hubo un reclamo de todo. No güey el solito como que igual se. Se abrió güey. Y ahorita hace apenas lo vi en una fiesta y como que ya todo. Todo bien. Todo bien. Ay qué perro güey. Pues es que. ¿Serás chapulineado? ¿O te han chapulineado güey? Sí güey las dos. Pero es que. Ah perro desgraciado. Las dos pero ese tipo es que no sé güey. No. Me siento raro cuando hablan de ese tipo de cosas güey. Porque. Pero a ver chapulineado es. Uh-huh. Traigo a mi novia. Mi novia güey. Tu novia. Ajá güey. Mi novia güey. Y pues tú le empiezas a tirar el pedo sabiendo que yo soy tu amigo. Eso ya cuento eso ya no. Ah bueno. Bueno. Lo que voy a decir. O para ti. No o sea tienes mucho sentido pero yo por ejemplo a mis compas hacerle eso jamás. Ah no yo tampoco güey güey ya no mames. A un güey que tiene novia pero que no es mi amigo sí llegó a pasar. Yo siento que eso no cuenta güey. No no pero igual está culero güey. O sea está culero güey. Pero no entra en el término chapulín güey. Ok sí. Porque no es tu compa güey. Pues sí no es mi compa pero. Si fuera tu compa. Si yo fuera ese güey. Ah no pues sí sería culero güey. No 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 entra porque no es tu amigo güey. Si fuera tu compa güey. Sí. Sí te diríamos a pinche güey mierda ¿no? Sí. Pero es un vato que ni topas güey. Sí pero. Es que mira a mí lo que no me gusta de decir ese pedo de chapulineo y así es de que yo entiendo que pues ya son pareja ¿no? Sí güey. Pero bien ya lo dijo el buen cancerbero también un saludo igual en paz descanse. En el cielo. Este. Tiene una rola con la que piensa que dice nadie es dueño de nadie y. Es tu filosofía. Eh o sea no güey porque no te digo no me gustas hacer eso güey la neta porque. No a nadie güey. Si yo si yo sé que la la chava tiene güey pues aunque tal vez no lo conozca diría güey. Me pongo en el lugar de los. Yo sentiría. Yo sentiría culero. O gente. Si fuera el vato. Ajá. El que le están haciendo eso. Ahora. Hay veces en que la morra también es así con quien sea ¿no? O sea ve a ve una posibilidad y lo hace. Ahí casi. Y ahí yo digo güey que mala onda que estés con ese tipo de de morra ¿no? No güey si no lo quieres pues. Oye. Mándalo a la verga güey. Si te gusta putear no tiene nada de malo nada más no te lleves a alguien en el camino. Sí güey porque hay gente güey que la responsa no es responsabilidad güey pero estar con alguien implica. Ah pues sí. Un tiempo güey. Y comparte un límite o sea. Límite güey. Si vas a estar con alguien es porque te vas a comprometer a pues. Lo quieres y te sientes bien. Pues no hacerlo sentir mal ¿no? Sí güey. Yo conozco casos güey de gente o de chavas que dicen güey yo no ando con alguien porque no me siento cómoda ¿sabes? O sea yo estoy tan acostumbrada. De aquí pa allá. De aquí pa allá sola con mis amigas o con mis amigos que es tener un güey no es que estés atenida pero sí cambian ciertas cosas güey. Pues sí güey. Tentable tienes que dar tiempo aunque no quieras güey. Sí güey. Pero que si no para qué vergas quieres tener una pareja güey. Exacto. Eso sí yo también lo comparto mucho. Pero te digo o sea si luego si lo llegué a hacer porque decir que no sería como. Mentir. Mentir y no me gusta mentir. Ah que sincero. En ese tipo de cosas. pero eh bueno o sea por ejemplo. Pero por ejemplo si tuviste cargo de conciencia o sea así se te sentiste mal güey así de ah no mal. Pues la neta en el momento. No en el momento te vale verga. No la neta en el momento te vale verga. Sí te vale verga ¿no? Ajá. Sí por eso en el momento no tuve cargo de conciencia. No güey o sea ya después. Ya después. Sí la neta sí. Pero te damos nuestro amigo. Ah no. No nunca fue mi amigo. Quizá ahí puedas decir pobre güey por lo que le acaba de besar. Pero no soy culpable. Ajá pero. Bueno sí soy culpable pero es como. Pero no es como que sea un güey que me afecte en mi vida cotidiana. Así. No es algo que no me deje dormir vaya. Sí exacto. Exacto güey. Si se lo hicieron amigos y yo no. No güey tampoco. Yo no he hecho. Quiero pensar. Bueno eso es lo más cercano que me ha pasado de algo así. Sí sí. Pero yo nunca lo he hecho güey. Ni lo haría la verdad. Fíjate cuando vino el Cachi y Gustavo. Un saludos también. Este estábamos hablando. Gustavo es el que tiene su podcast también. Sí. El Gustavo. Saludos. Eh. Este. Estábamos hablando güey de que si tu compa tenía ex. Y a su ex. Y a su ex. Y a su ex. Este. Acaba de aclarar que es ex. Este. Y tú le tirabas el perro que si estaba bien o que si estaba mal. Híjoles güey. Y lo que dijo. Lo que contestó Cachi güey me gustó mucho porque fue güey no importa que sea su ex o que sea su haya sido su casi algo que no hayan sido si al güey o sea mi copa le importa todavía no lo haría. No pues no güey. Si ya no le importa pues que te detiene. Si está superado ¿no? Si está superado. Más que nada. Exacto güey. Pero no más que. Recuerdo que también ya está superado. Suponiendo que yo soy el compa. Ajá. Y mi ex ahí está. Sí. Y yo ya estoy con alguien o yo ya estoy superado. Sí. Sería muy pendejo de mi parte enojarme contigo güey. Pues si ya está superado pues. Por eso si ya está superado güey. Pues sí yo creo que sí ¿no? Se entiende cuando todavía se extraña y así güey. Sí que tiene un mes que se mandaron. Sí güey. Y tú de ahí de güey te presento a mi novia. Ah no mames. Ahora. Aunque ya no le doy a mi compa también lo pensaría mucho. Sí porque bien o mal estuvo con tu amigo güey. Pues sí güey. Sí o sea. Aparte. Por ejemplo fíjate. Si nada más fuera como que sería una cosa de la fiesta o así. Pues diría a lo mejor no me no lo pienso tanto güey. Y lo hago. Porque sabes que es el momento y el lugar güey. Es ahí. Si a mí me empezara a gustar a alguien así para algo chido güey. Sí lo pensarías muy cabrón güey. Sí lo pensaría mucho güey porque pues al final ya he estado con alguien antes que yo que es de mi círculo cercano güey. Lo conoce güey. Encierra muchas cosas en común. Ajá güey o sea definitivamente tal vez la relación con mi compa cambiaría güey. Entonces yo sí sería como de poner o relación o amistad güey. Y pues sería un dilema muy cabrón güey. No me ha pasado pero si si me llegara a pasar güey pues si la morra tal vez tiene muchas cosas que a mí me gusten güey. Sí lo pensaría demasiado güey. Sí pasa güey. Es que son. Sí hay casos güey. Sí güey. Es que soy humano güey. No güey si está cabrón eso güey. No güey ahorita por eso te digo como que ya dejé a un lado ese pedo güey. Y ahorita estoy. O sea como vaya influyendo la vida. Las cosas. Sí güey. O sea estoy en la escuela y el sábado güey me voy a ir a una fiesta güey. Ok. De un compa güey. Sí. Y bien mal güey también me detuve ahorita eso güey porque hoy que día es güey martes. Martes. El martes dentro de quince güey me voy a Mazatlán güey. Ah no mami. Voy de vacaciones. Ay que chido. Yo solo güey. Bueno con mi.